La convivencia no es invivencia y la vivencia no es la experiencia. La simpatía es empatía y la empatía es el reflejo que da el espíritu. La llegamos a las calles de Córdoba y hoy se celebra la Marcha del Orgullo. Una movilización para reclamar derechos y justicia sin violencia del colectivo LGBT y QMAS. Hijo gay con mamá orgullosa. Las mamás autoconvocadas han hecho este cartel. Abrazo de mamá. ¿Cómo viví esta marcha? La verdad que hemos venido con dos mamás más y hemos venido a festejar acá con los chicos nuestros. ¿Un orgullo que al principio puede haber dolido un poco? Sí, claro que sí. Al principio te desorienta, te duele, te desacomoda, pero hoy en día ya estamos acá felices de la vida, de acompañarnos a ellos. Y como mamá, bueno, feliz de que pueda vivir en la libertad, en la verdad. Yo vengo de una generación donde de esto no se hablaba. Y la verdad que costó, sí costó, porque tenemos puesto un chip muy difícil de cambiarlo. ¡Aguante el orgullo! Ojalá todos los padres pudieran tener esa apertura y ese amor para abrazar una decisión de un hijo que por ahí puede llegar a doler y evolucionar. Es amar y respetar. El orgullo no empieza desde cero, sino que se construye cada día. ¡Olar un lote! A celebrar, sí, por lo que se conquistó, por el lugar donde podemos hacerlo, por el hecho que se pueda hacer esta marcha. La lucha es por la felicidad, por ser personas felices plenas. Argentina es el primer país de América Latina que reconoce legalmente a las personas no binarias. ¡Fla! ¿Qué significa esta bandera? Esta bandera es la bandera del orgullo, es como un arco iris. Cada color tiene su significado. ¿Qué dice tu cartel? El amor no se decide, se siente. ¿Te ha dolido alguna vez la discriminación? Sí, muchas veces, pero de la infancia. La ciudad es como que te abre mucho. Entonces cuando vos volvés a donde te dolió es como que esa herida se cierra. Yo vuelvo a mi pueblo después de haber sido discriminado en la primaria, en la secundaria. Y volver ahora fuerte, que nada te derriba, es lo más lindo hoy. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando hablamos de orgullo, hablamos de no tener vergüenza a sentir quien uno es. ¿Alguna vez sufriste discriminación? Sí, en la secundaria, en la primera siempre, por ser el gay, el mariquita, por así decirlo. Sí, desgraciadamente sí, no voy a entrar en detalles, pero la sufrí mucho y hoy por hoy soy libre. Podemos entender o no estos movimientos, pero lo más importante es respetar la elección y la convicción de un otro. Cuando hay respeto es una raíz que eso va creciendo y va aumentando. Y creo que ahí empieza la aceptación, el apoyo y todo lo que uno puede llegar a contemplar. Escuchar mucho a los hijos, escucharlos, porque cuando están pasando por este momento necesitan ser escuchados. Y si tienen un hijo gay, que traten de no negar la realidad esa y que lo apoyen, que lo disfruten, porque es su hijo y lo tienen que amar igual, sea lo que sea. ¡Acción! ¡Vamos a pegar! ¡Vigale! ¡Vigale, espera! ¡No, Malina! A las casas de Córdoba. ¿Te adigna qué? No, no adigna. No, perdón. ¡A la Chori, Chori, Chori! ¡Hola, Miquel! ¿Otos sos Natalia Oreiro? ¡La reina de la primavera ya llegó! No, para, Lady Gaga. No, porque viene... Hola, Ciro, ¿cómo estás? ¿Cómo le vivís la marcha? Papu. ¡Vamos! ¡Vamos, Lina! ¡Vamos, Lina! ¡Me junden el... ¡Vamos, Lina! ¡Vamos, Lina! ¿Qué ves ahí cuando me ves? ¡Ok, por ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias.